Y sí, en Devure, tengo en Devure KDE, ¿cómo no? ¡Hostia! Yo es que soy de KDE, lo siento, pero no soy de KDE. Pero, ¿por qué usáis KDE estando Genome? Explícame, ¿qué tiene KDE que no tenga Genome? Pues... Y es que... ¿Sabes lo que pasa con Genome? Es que me... Es que me es muy pesado. Es verdad, es muy pesado.